¡Huepa! Soy Nathalie de la Torre. Y yo soy Michi Quinto. Y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todes, de todo patrimonio. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Ecos Patrimoniales. Hoy vamos a empezar de una manera un poco distinta. Y es que me gustaría que nos imagináramos lo siguiente. Cerremos los ojos. Sí, sí, cerrémoslos. No va a pasar nada malo. Cerremos los ojos. Muy bien. Ya yo tengo los míos cerrados. Gracias. Y imaginemos que vamos caminando por una galería. Estamos rodeados por diferentes pinturas, diferentes esculturas. Y por fin vamos a llegar a ver aquella pintura con la cual nos queremos tomar la selfie para el Instagram. Ya estamos ahí. Ya casi nos toca. Y de frente... Sí, empieza a temblar. Y entonces la gente alrededor... Empieza a gritar despavorida. Empieza a... ¿Cuál sería nuestra prioridad? ¿Tratar de salvarnos? ¿Tratar de ayudar a los otros? ¿Alguien siquiera se acordaría de que estamos en un museo y hay objetos que pueden ser únicos en su especie y perderse para siempre? Y con ellos toda la carga simbólica, histórica, artística que contienen. Pues justamente esto es de lo que queremos hablar hoy. Desastres y patrimonio. Exactamente. Como ustedes bien saben, a Mirzi y a mí nos interesa mucho este tema. Especialmente porque en las dos hemos vivido un desastre bien fuerte. Yo, huracán María en el 2017, el peor huracán que ha pasado por aquí. Y Mirzi, tú sobreviviste también el famoso terremoto del 2017. ¿También? Así es. También en 2017 y también en septiembre. Realmente, si lo pensamos, fue un año muy difícil. Fue un año horrible. Para todos nosotros. Así es. Y bueno, justo esta experiencia pues marcó nuestra práctica profesional porque por eso decidimos dedicarnos a esto, ¿no? Como yo les platiqué, yo soy restauradora, pero soy arqueóloga y conservadora marítima. Y de pronto, cuando sucedieron estos sismos en 2017, pues tristemente mi familia y yo perdimos nuestro hogar y fue algo que cambió mi manera de entender el mundo. No solo en términos de mi práctica profesional, sino también en decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que me hace sentir conectada con otra persona? ¿Qué es lo que me hace sentirme identificada con un grupo social? Y me di cuenta que mucho de eso obviamente era el patrimonio cultural. No visto desde lo que está a lo mejor encerrado en un museo o en una galería o una pintura mural, sino también el patrimonio diario y cotidiano que tiene que ver con, por ejemplo, hacer pan, festividades del barrio, el tipo de música. Y bueno, pues esto fue algo que a mí me cambió por completo. Sí, no, o sea, impactó de una manera bien increíble. O sea, yo tuve que posponer yo irme a Londres a estudiar a causa de lo del huracán María. Gracias a Dios no perdí mi casa, pero estuve sin luz un buen momento. Es más, yo empecé a tomar café gracias a María. Yo no tomaba café y llegó un punto en que lo único que había para tomar era café porque había que rendir el agua. Y olvídate que mi cuerpo se acostumbró y ahora no puedo, o sea, estoy adicta al café. Pero para que tú veas, o sea, el impacto que tiene y nunca se me va a olvidar cuando llegó la luz después de meses, como todo el mundo salió a la calle. ¡Llegó la luz, llegó la luz! Y eso fue una alegría y un llanto, todos los vecinos afuera. Y mi trabajo en la maestría, fíjate, yo lo que quise saber era cómo todas estas personas que trabajan en parques nacionales, sitios arqueológicos, arqueólogos, profesores, gente que maneja patrimonio cultural, ¿cómo ellos volvieron a interactuar con las comunidades? O sea, ¿cómo tú vuelves a interactuar con un público y con un grupo de gente luego de un desastre tan grande, sea un terremoto o un huracán? Y es como tú bien dices, ¿no? O sea, patrimonio cultural nos ayudó a mucho a recuperar un sentido a la normalidad. Sí, y un sentido de pertenencia. Y aquí, por ejemplo, me parece muy interesante ver cómo tu investigación se centró en estos expertos de patrimonio y la manera en la que tuvieron que reactivar, ¿no? Ese patrimonio vivo. Y, por ejemplo, también pienso en que en mi caso, por ejemplo, yo me di cuenta que aquel patrimonio que no estaba dentro de, por ejemplo, de una galería o de un museo, es decir, el patrimonio religioso, que también es patrimonio histórico, patrimonio donde se va a rezar, se va a orar y se hacen prácticas religiosas, pues de pronto quedaba pues muy vulnerable. Y claro, también era esta pregunta de, bueno, ¿y a quién le toca hacer algo? O sea, ¿le toca al Estado? ¿Le toca a la comunidad? ¿Es una iglesia católica? ¿Le toca a la iglesia católica? Mira, ese punto me encanta que lo traigas porque, actually, de las cosas que, de los puntos principales de mi trabajo fue darme cuenta de eso. O sea, a la hora de la verdad, todos estos manejadores culturales y sitios culturales, sean lo que fueran, su primera función luego del huracán no fue abrirle las puertas al público para que, mira qué bonito el cuadro, mira qué bonito esta piedra, no fue actuar como, ay, ¿cómo se dice esto? Relief. Ellos fueron los que se dieron la tarea de quitar los escombros, de proveer agua y recursos. Ellos fueron y dieron el servicio que se supone que el Estado o grupos como las agencias federales, por ejemplo, en el contexto de Puerto Rico, FEMA, lo que se supone que FEMA hubiese hecho, que es el que se supone que responda a estos desastres disque, entre comillas, disque naturales. Entonces, fue un apoyo comunitario, fue ellos dejar a un lado la prioridad de manejar patrimonio cultural y no. La gente vino primero. Entonces, esto nos ayuda un poco a entender cómo es que el patrimonio cultural y nosotros nos vemos impactados por situaciones como esta, ¿no? Claro, y además, ¿sabes qué? Eso me parece, es decir, lo estabas platicando y me lo imagino, cómo de pronto estas comunidades, que además la comunidad siempre se ve como un tercero ajeno que no tiene voz y voto, ¿no? Y eso es algo que justo estoy viendo en mi tesis de doctorado, que esta persona, esta tercera persona, a la cual le ponemos la etiqueta de comunidad, primero pareciera que es un singular, cuando en realidad es una pluralidad. No es una sola persona, son miles de personas. Tú y yo somos parte de comunidades distintas, pero al mismo tiempo podríamos ser parte de la misma comunidad. Y todos estos valores, todos estos intereses, estas formas de ver la vida, obedecen no solamente a tu carga histórica o genética o cultural, sino también a tus experiencias, ¿no? La manera en la que tú viviste ese huracán, la manera en la que yo viví ese sismo. Digo, hoy podemos contarlo y qué bueno, porque somos afortunadas y lo estamos tratando de llevar a nuestra práctica, ¿no? Y hacer un cambio. Pero yo me acuerdo todavía cuando recién impactó esto en la Ciudad de México, en el Estado de Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, Tabasco, Puebla, Estado de México, Morelos, y puedo seguir porque en realidad fue más de la mitad, o bueno, la mitad del país que se vio afectado por este fenómeno, que nosotros nos referíamos a esto como desastre natural. Yo todavía dije, claro, es que es el peor desastre natural que he vivido, hasta que me di cuenta que no había nada natural en un desastre. Exactamente. Y no, y, wow, los sismos, mira, honestamente, si hubiésemos tenido esta conversación como a mediados del 2018, yo te diría que genuinamente yo no hubiese podido entender por lo que tú pasaste, pero enero del 2020 aquí en Puerto Rico nos regaló una ola, un mar de temblores, como aquí nosotros le llamamos temblores y tú le llamas sismo, a que esa es la otra cosa curiosa, a cómo nos referimos. Así es. Y te voy a decir bien claro, uno para el huracán uno se prepara porque tiene las noticias y los que te dicen el tiempo diciéndote, bueno, por ahí vienes, se está convirtiendo de tormenta tropical, pasó a categoría 1, 2, 3, 4, 5, pero el sismo, a las 4 de la mañana cuando tú menos te lo esperas y de momento tu mundo empiezas a maquiarse. Claro. Te voy a decir, te voy a hablar bien claro, o sea, para mí enero a todavía ahora me tiene media traumada porque qué malo es, qué malo es, de verdad. Perdón, no me río, sino que más bien me pongo nerviosa, me pongo nerviosa porque te entiendo, porque es decir, yo también te puedo decir que los mexicanos tenemos una cultura sísmica, ¿no? Hemos desarrollado sistemas para convivir con el contexto en el cual vivimos, pero evidentemente la respuesta de alguien del centro de México no es la misma que alguien del sur de México. Recuerdo muy bien que justo en un momento que estaba haciendo una actividad con diferentes personas pertenecientes a diferentes comunidades, pues había esta discusión de bueno, ¿y qué tanto es tantito, no? O sea, si son 100 réplicas o 120 réplicas, o si es un sismo magnitud 8 o magnitud 9, ¿no? Y las diferentes respuestas, porque finalmente, y eso es lo que queremos abordar aquí, es que las respuestas a la naturaleza son culturales. Por eso es que es tan importante el contexto, por eso es que es tan importante entender las prácticas, las costumbres, las tradiciones, la cosmovisión, o sea, entender cada cultura, cada civilización entiende de una forma distinta a su entorno, y esto va a determinar la manera, evidentemente, en la que responde a su entorno. Claro, tendríamos incluso, estaría súper chévere invitar a alguien de Chile, o sea, Chile es el país que más tembloreciente, o sea, ya tú y yo dimos unos ejemplos. Buenísimo, claro. Como cada una, ¿verdad? Experimentó sentir un sismo o un huracán. Pero, ¿y alguien de Chile? O sea, tiene que ser también otra cosa completamente distinta. No, no, tienes toda la razón. También pensaba, por ejemplo, en cuando me fui a Inglaterra y de pronto yo escuchaba las alarmas y estos simulacros que ellos realizan de manera constante para prevención de un desastre por fuego, por un incendio, y para mí eso era completamente nuevo porque México no tiene esa cultura, digamos, de incendios, y es increíble, ¿no? Ver estas transiciones entre, como bien mencionaste, un huracán tal vez te prepara un sismo, tal vez no, pero justo ahí creo que es donde se ancla muy bien que nosotros ya les hablemos de por qué un desastre no es natural, ¿no? Y lo primero era decir esto, ¿no? Mencionar diferentes ejemplos, por ejemplo, el huracán, por ejemplo, un temblor, un sismo, ¿no? Una nevada. Por ejemplo, todas estas son en realidad amenazas naturales y son amenazas porque están ahí, pueden suceder en cualquier momento, pero la manera en la que nosotros respondamos a esto, las decisiones antes, durante y después van a hacer que este evento se convierta en un desastre. ¡Qué lecua! Por eso, mi gente, grábenselo en su mente, no existe un desastre natural, ¿ok? ¿Riesgos y amenazas naturales? Sí, pero nunca un desastre. Entonces, por eso es que cuando hablamos, ¿verdad? Así es. Tomando lo que hablamos en el episodio anterior y lo que estamos hablando ahora, esa relación de nosotras las personas y el patrimonio cultural, mira, no es que se nos destruya, o sea, un sitio arqueológico, un museo, un sitio que nos guste mucho, no es nada más la destrucción física, sino cómo eso nos afecta a nosotros emocionalmente, porque el paisaje se ve afectado, o sea, yo a mí nunca se me va a olvidar cómo se veía, el pueblo de Cabo Rojo aquí se veía apocalíptico, no había ni un árbol, o sea, se me paran los pelos y todo, pero también, por ejemplo, y voy a traer el ejemplo que tú me comentaste a mí, Mitzi, con tu trabajo, el de las campanas de la iglesia, ya no suenan, o sea, ese paisaje auditivo también afecta. Entonces, aquí vemos esa conexión bien marcada entre nosotros y el patrimonio cultural y cómo un desastre nos afecta a los dos. Así es. Y como bien dices, Nat, no solamente en la materialidad, sino también en la parte simbólica, en la parte que, en la parte emotiva, ¿no? El ver algo destruido. Me gusta mucho ponerle este ejemplo a veces a las personas con las que platico, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una taza que te gustó mucho, que trajiste de recuerdo de algún lugar al que fuiste, ¿no? Y de pronto, bueno, pues se te cae y se te rompe, y tú intentas repararla. No es la taza por sí misma, es lo que te significa esa taza. También pensemos, no sé, en otro momento cuando perdemos a un ser querido y a lo mejor nos quedamos con un recuerdo de esa persona a través de una libreta, una fotografía, un cuaderno de notas, en fin, diferentes objetos que nos pueden rememorar. Entonces, cuando enfrentamos la destrucción de estos conectores con nuestro pasado, de estos conectores con nuestra identidad, no solamente sufrimos su pérdida física, sino su pérdida simbólica. Y que incluso el patrimonio cultural también nos puede, o sea, como ya había mencionado, nos puede ayudar a recuperarnos durante este proceso de trauma, de impacto, de haber vivido por unas circunstancias tan fuertes. Totalmente. Cuando las circunstancias se vuelven desastres. O sea, volviendo al sentido de la normalidad y la importancia que esto tiene en muchas de las... Bueno, en todos, honestamente, en todas y todas y todes. ¿Qué otro ejemplo de volver al sentido de la normalidad tenemos? Bueno, aquí caminar por la naturaleza es bien importante. Sí, es un paisaje. Así es, un paisaje, ¿no? Como tú bien decías, no solamente el paisaje sonoro, el paisaje visual. ¿Sabes qué? Yo la otra vez hasta lo pensaba así. Por ejemplo, aquí en México, que históricamente, bueno, hubo un momento en el que fuimos la Nueva España y estuvimos tres siglos bajo la corona española. Así es, pero bueno, eso hace ya pasó... Pasaron algunos años. ¿Qué pasó? Bueno, se estableció aquí una cultura, ¿no? Bueno, obviamente, católica, que hoy es... Nosotros los mexicanos somos el resultado de sincretismo, de dos idiosincrasias, dos cosmovisiones, la cristiana católica europea y obviamente la nuestra mesoamericana. Y bueno, ahora todos estos espacios que se crearon en ese momento de sincretismo, pues reflejan algo y forman parte de nuestro cotidiano. Bueno, cada vez que se celebra, no sé, un santo patrón en un específico barrio de la ciudad o de cualquier otra parte de México, pues no solamente es fiesta y es feria, ¿no? Se tocan las campanas y hoy esas campanas ya no se pueden repicar. Lo mismo pasa con, por ejemplo, toda la verbena y toda la actividad social económica que existía alrededor de estos lugares. El sismo no solamente ha afectado la materialidad de la iglesia o del templo o de la parroquia, sino también estas prácticas culturales que hacían que la comunidad se juntara, que hacían que, por ejemplo, se cocinara diferentes platillos específicos. Y fíjate qué interesante, esos olores se están perdiendo también. Uf, sí, sí, olores súper importantes. Y otro ejemplo que me acordé ahora, incluso, es que también las personas que, por ejemplo, las personas que tuve la oportunidad de entrevistar aquí en Puerto Rico, que trabajan, ¿verdad?, en estos contextos de manejo y gestión de patrimonio, me decían que incluso el ir a trabajar, aunque sea nada más que para limpiar y tratar de rehabilitar el espacio o ayudar a otras personas a darse a recursos, comida o ropa o lo que sea, le ayudaba a ellos a recuperar el sentido de la normalidad. Y también está el caso de otras personas que crearon con los municipios actividades culturales para los niños y trajeron teatros rodantes, música en vivo en las plazas. Y aunque fue bien poquito, eso marcó y fue bien importante. Al igual que tenemos el caso al revés. Tenían miembros de las comunidades que eran los que tomaban la iniciativa y ayudaban a los parques arqueológicos. Porque, pues, tienen poquitos fondos, el municipio no los ayuda y sale de ellos a ayudarlos también. Se ve de todo. Pero qué interesante, porque justo lo que estás mencionando es la importancia de esta vinculación entre los que son los propietarios del patrimonio, los que habitan esos lugares. Porque el patrimonio ya dijimos que no es tan... O sea, puede ser cualquier cosa. Puede ser un paisaje en donde la combinación de las montañas con el atardecer y las palmeras. No sé, estoy imaginándome un espacio en el cual nosotros podemos sentirnos identificados, podemos sentirnos relajados, ¿no? Todo esto se pierde cuando un desastre ocurre. Claro, porque estás todo el tiempo consumiendo noticias negativas. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántas casas hay destruidas? ¿Estás pegado en las radios? O si tienes la dicha de tener una radio, ¿qué está pasando? Y es constantemente consumir tensión, ansiedad, tratar de comunicarte con tus familiares. O sea, nosotros nos vimos completamente descomunicados. Yo me vine a comunicar con mi hermana. O sea, uf, semanas después. O sea, yo tampoco me puedo imaginar lo que la diáspora y nuestros familiares en otros países tuvieron que haber, ¿verdad? Pasado por... Al no tener contacto con nosotros. Enfrentado. Exactamente. Y estos son solo dos ejemplos, claro, que queríamos contarles, vaya, de... Que vivimos nosotros, como decimos en México... Ah, ya se me olvidó. Se te olvidó como se dice en México. Pero, sí, ya sé, ya sé, este... Mira, en lo que a mí sí se acuerda. En carne viva, en carne viva. Ya me acordé. Muy bien. Lo vivimos en carne viva o en carne propia. Bueno, no importa. La idea es decir que les queríamos compartir nuestra experiencia de primera mano. Y... No queremos que se depriman. No queríamos que este podcast fuera negativo ni triste, gente. No. Pero también creemos que es bien importante hablar de estos temas. Porque de eso se trata, ¿no? De que podamos generar un cambio. Generar un cambio a partir de hacer conciencia. Y, bueno, ¿cómo podemos asentar todo esto que platicamos? Pues, finalmente, las amenazas y los riesgos, pues, se pueden gestionar. Es decir, se pueden encontrar maneras a partir de las cuales minimizar sus efectos. Y una de esas, por ejemplo, se llama la gestión de reducción de riesgos de desastre. Y consiste... Vamos a ponerlo de manera muy sintética en tres momentos. Antes, durante y después. Antes son aquellas actividades que podemos hacer preventivas, ¿no? Es decir, por ejemplo, Nat, ¿tú qué podrías hacer antes del huracán? Bueno, lo que siempre hacemos, lo clásico, es poner las tormenteras en nuestras casas. Y la otra es que todo el mundo sale corriendo... ¿Qué es una tormentera, eh? Perdón. Nos tienes que explicar. Ay, no, esto es... Esto es lo interesante cuando estamos hablando de documento. Palabra en español, pero aún así hay barreras lingüísticas. Este... Pues, mira, la tormentera es poner... Eh... Dios mío. Qué vergüenza me debe dar que no me salen las palabras para explicar esto. Imagínate que cogí un panel de metal y lo martillé con tornillo. Y es específico y especial para que el agua no entre por las ventanas y para que el viento tampoco me las dañe. Es una manera adicional de uno proteger las casas en contra de cualquier lluvia fuerte o huracán. Por eso el nombre tormentera. Y eso tú lo pones mayormente a las ventanas de la casa. Pues, si las venden aquí o tú te las inventas y tienes algún abuelo, un tío, padre que es bien bueno, manual y construyendo cosas. Pero, o sea, sí, las consigo. Y, o sea, así como en México hay una cultura, ¿verdad? Sísmica. Aquí con los huracanes ya estamos curados de espanto, como se dice aquí. Y la otra es la gente se pone a buscar comida. Yo no sé allá, pero a la primera que... Bueno, los sismos no se... Llegan bien espontáneos, pero la gente se vuelve loca. Comprando comidas, agua, echando gasolina. Y se forman unos tapones y una fila bien terrible. Que eso deberíamos mejorarlo. Claro. Pero mira, qué interesante. Porque justo esa es la parte de la prevención. O sea, se pueden encontrar maneras a partir de las cuales hacerlo de manera más eficaz para todos, para toda la comunidad. Pero después llegamos al siguiente momento. Es decir, la respuesta. La respuesta es cuando ya el huracán toca tierra y ya va, llega a Cabo Rojo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la respuesta, Ana? Ay, mija. ¿Cuál sería la respuesta? Podrían ser muchas. Pero mi experiencia es que luego del huracán, lo primero que uno hace, bueno, durante y después, es sacar agua, asegurarse de destapar los drenajes para que no se siga inundando. Y empezar a buscar a tus otros familiares o a los vecinos y vecinas a ver si están bien. Y así es que empieza la dinámica. Empiezas desde los que tienes al lado. Eh, fulana, ¿estás bien? ¿Entró agua? ¿Se te dañó algo? ¿Necesitas llamar a alguien? Bueno, vamos. O sea, puedes sacar el carro. Empieza una dinámica más, diría yo, dependiendo de la comunidad, ¿verdad? Porque cada comunidad tiene su propia personalidad. No es genérico. Empieza así. Por supuesto. Pero qué interesante, porque justo desde este momento de la respuesta nos vamos a pasar a la recuperación. Y la recuperación lo mismo puede durar días, ¿no? ¿Qué meses? ¿Qué años? Digo, para ejemplo, de meses como tú nos mencionabas. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar la electricidad? Bueno, vamos a irnos más allá. Todavía al día de hoy, en Puerto Rico, hay personas sin techo. Sus casas no tienen techo. Tienen tordos azules. Incluso el huracán Katrina en Nueva Orleans, Estados Unidos, que pasó en el 2005, todavía se están recuperando. Y eso fue desde el 2005. Todavía están... ¡Claro! ¡Sí! Efectivamente. Y como vemos, la recuperación puede durar años. Ahora, ¿cuál es la parte interesante y peligrosa al mismo tiempo? Pues que esto nos puede llevar a que... Estos son eventos cíclicos, es decir, va a volver a temblar aquí en México, va a volver a haber un huracán en Puerto Rico. Y si no terminamos de resolver estos tres momentos, lo más seguro es que nos vuelva a caer la recuperación sobre la respuesta sin que pasemos por la prevención. Porque no nos dio tiempo de prepararnos para el siguiente evento, sino que simplemente nos quedamos en esta parte de tratar de lidiar, tratar de resolvernos, tratar de arreglar lo que se dañó. Y bueno, pues con esto queremos cerrar nuestro capítulo de hoy. Esperemos que haya sido interesante y no tan traumático. No, no se trata de eso. Se trata de contarles nuestra experiencia. Se trata también de contar nuestras lecciones aprendidas. Que yo creo que eso es un tema excelente para otro podcast. ¿Cuáles fueron, verdad, legítimamente las lecciones que aprendimos de esta experiencia? Y que quisiéramos, verdad, que ustedes también nos comenten su experiencia. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos pueden seguir por Instagram, at Ecos Patrimoniales. Y por Twitter, Ecos Patrimonial. Muy bien, exacto. Nosotros los leemos, los escuchamos. Y bueno, pues claro que nos encantaría que nos contaran más sobre su experiencia. Nos vemos el próximo viernes y gracias. Chao, chao.